Es el Cantón Navarro, Tierra Milenaria de Chino Enamorado yo vivo de esa linda guambrita Enamorado yo vivo de esa linda guambrita Porque cuando ella baila, chuchito vale, vale Porque cuando ella baila, chuchito vale, vale En esta parte, con nuestras propias inspiraciones Alastino es el único, el conquistador de la música cañar Mauro Alberto Calderón, junto a Rola Productions El hombre duro del baila pueblo, goza pueblo Disfrútalo nomás Enamorado yo vivo de esa linda guambrita Enamorado yo vivo de esa linda guambrita Porque cuando ella baila, chuchito vale, vale Porque cuando ella baila, chuchito vale, vale Ay, 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 con esta canción Yo les quiero ver donde están las damitas Arriba, arriba, la mano arriba Con ese chuchito vale, vale Como quisiera llevarla a mi linda guambrita Como quisiera llevarla, a mi linda guambrita Porque cuando yo bailo, chuchito vale, vale Porque cuando yo bailo, chuchito vale, vale A los hombres duros de los sonidos Súbame el volumen porque empezó lo bueno Un, dos, un, dos, tres Yo les quiero ver bailando pista llena con esta canción Esa chica que baila, chuchito vale, vale Esa chica que baila, chuchito vale, vale El joven que acompaña, chuchito vale, vale El joven que acompaña, chuchito vale, vale Esa guambrita bandida, no se sea dulce ya Esa guambrita bandida, no se sea dulce ya Pero como yo le veo bailando Moviendo a esa polla linda, no se que hacer Tumba lo mismo y de verde Ahora si la gente más alegre que me levante la mano derecha arriba Y dile, hey, hey, hey Levante la mano derecha y dile, hey, hey, hey Eso Enamorado yo vivo de esa linda guambrita Enamorado yo vivo de esa linda guambrita Porque cuando ella baila, chuchito vale, vale Porque cuando ella baila, chuchito vale, vale Como quisiera llevar a mi linda guambrita Como quisiera llevar a mi linda guambrita Porque cuando yo baila, chuchito vale, vale Porque cuando yo baila, chuchito vale, vale Baila, 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 pueblo Zanpateando, zanpateando Esa es, eso sí Esa chica que baila, chuchito vale, vale Esa chica que baila, chuchito vale, vale El joven que acompaña, chuchito vale, vale El joven que acompaña, chuchito vale, vale Esa guambrita, no se sea donceña Esa guambrita, no se sea donceña Baila, baila donceña En donde quiera que estés En esta parte El caballero que no levante la mano arriba Haciendo palmas Es porque tiene una perra pulchuga en su casa Palma arriba, palma arriba, palma arriba Baila, baila pulchuga Saludamos a nuestros hermanos ecuatorianos En los Estados Unidos Que lo bailen y lo disfruten De nuestra música cañari Saltadito, saltadito, saltadito mi gente Esa perrita pulchuga Esa perrita pulchuga Esa perrita pulchuga Urabama pechuyaku Agualo mami chapagu Urabama pechuyaku Agualo mami chapagu Urabama pechuyaku Esa perrita pulchuga Esa guambrita pulchuga Esa guambrita chuchuna Urabama pechuyaku Baila y chuchuna, goza y chuchuna Así no más, así no más, así nada más el cuajón Yo quiero ver dónde se los más alegres en el austro ecuatoriano Esa es, esa sí Y los hinchas de Mauro Olmeo Sacándose pañuelito arriba, pañuelito arriba, pañuelito arriba Esa hombrita bandida, allá arriba me está mirando Esa hombrita bandida, allá abajo me está esperando Esa hombrita bandida, allá arriba me está mirando Esa hombrita bandida, allá abajo me está esperando Esa perrita polchunga, esa hombrita polchunga Esa hombrita chuchuna, goza y chuchuna Para todas esas chulchunas que muevan esa pollerita Baila pueblo, goza pueblo, baila pueblo, goza pueblo Y para los que no entendieron Esto es perreo cañar y por si acaso Esa perrita polchunga, esa perrita polchunga Ura pa pa pechuyagú, agua loma pichapagú Ura pa pa pechuyagú, esa perrita polchunga Esa perrita polchunga, esa perrita chulchuna Ura pa pa pechuyagú Así nomás se baila nuestra música ecuatoriana Con el conquistador de la música cañari, Mauro Olmedo Calderón Una rola producción Y con esta canción yo quiero ver Donde están las tiktokeras Venga esa vuelta, la vuelta entera Venga esa vuelta, la vuelta entera Y venga esa alegría, venga esa alegría Guambrita de donde vienes, chucha aquí mala noche Guambrita de donde vienes, chucha aquí mala noche Toda la noche pasaste, bailando con tu querido Toda la noche pasaste, luchando con tu querido Esta canción, para ti Rosita, la zaraste conmigo Porque con esa mirada me robaste el corazón Es cool